de interés nacional. En su espacio semanal el gobierno informa, entre ellos se refirió a la consulta popular. Aquí los detalles. Beto parcial a la ley económica urgente. Acogemos la eliminación, óigaseme bien, la eliminación del pago diferenciado de impuesto a la renta según el número de cargas familiares. Sin embargo, se revisarán temas específicos como el uso de cocinas de gas para tener coherencia con la política nacional de consumo de energía renovable. Por otra parte, es urgente la continuación de las obras detenidas por procesos inconclusos del régimen anterior. Por eso, este argumento se debe mantener como presenté en la propuesta original, para garantizar el acceso de la ciudadanía a las obras que se hicieron con su dinero y que no se terminaron de construir. Insistimos en la necesidad de ampliar el uso de los medios de pago electrónicos con una mayor y mejor participación de entidades financieras privadas. Con respecto a las tarifas que se pagan por servicios financieros, vamos a realizar un análisis técnico, urgente, para que sean justas y garantizar que tengan como contrapartida servicios de buena calidad. Acciones para el desarrollo integral de la Amazonía. Vamos a comenzar a pagar la deuda histórica que tiene el país con esta región y lo vamos a hacer en todos los campos. Hay muy buenas noticias. La Ley Orgánica de Circunscripción Especial Amazónica es una prioridad, pues permitirá impulsar una estrategia para el desarrollo integral de la región. Los programas del Plan Toda Una Vida y toda la gestión gubernamental se enfocarán en transformar esa situación social y productiva de la Amazonía. Así, esa región será la prioridad de la misión Agua y Saneamiento para Todos, con un monto aproximado de 318 millones de dólares. El 2 de enero iniciamos la implementación del programa Casa para Todos, con la construcción de 1.500 viviendas en los cantones amazónicos del Pangui, Arajuno, Pastaza, Etena y Zamora. Justicia y lucha contra la corrupción. Esa semana es muy importante en la lucha contra la corrupción. Creo firmemente en la lucha contra la impunidad. Impunidad que tanto daño le hace a nuestra patria. Los organismos de justicia tomarán una decisión que apunta a resolver un caso que ha conmocionado al país. Los jueces deben tomar esa decisión con independencia, responsabilidad, aplicando la Constitución y la ley y contribuyendo a restablecer la ética pública. Comunicación del presidente y sus mandantes. Circuló en las redes sociales una gramación ilegalmente obtenida de una reunión de trabajo que ha sido objeto de variadas interpretaciones. Ustedes ya me conocen. Soy frontal, sincero, directo y transparente en todo lo que digo y en todo lo que hago. He demostrado que mi palabra y el diálogo son mis más preciadas herramientas para ser el presidente que ustedes merecen. Soy, por ello, el presidente de todos. No me ha temblado la mano para combatir la corrupción. He sido absolutamente respetuoso de las funciones del Estado. Rechazo la demagogia y jamás engañaría ni al más virulento opositor. Soy hombre de palabra y nadie puede poner en duda mi honestidad. Absolutamente nadie. Por eso no existe ninguna persona autorizada a interpretar ni mis palabras ni mis ideas y mucho menos mis decisiones. Y nadie, nadie debe ni puede valerse de esa palabra para fines políticos, personales o partidistas. Iván Espinel renunció a su cargo como ministro de Inclusión Económica y Social. En los próximos días se conocerá su reemplazo. El ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, renunció a su cargo como titular de esta cartera de Estado. A través de un comunicado, el Ejecutivo expresa su reconocimiento por los servicios prestados al país durante el ejercicio de sus funciones. La mañana de este martes 12 de diciembre, Espinel indicó que puso a disposición su cargo para hacer campaña por el sí en la consulta popular. Por ello, acudió en compañía de coidearios y simpatizantes de Fuerza Compromiso Social hasta el Consejo Nacional Electoral para inscribir al movimiento en la campaña. Espinel asumió el cargo al frente del MIES desde el 24 de mayo pasado. En los próximos días se conocerá quién será su reemplazo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La Cancillería, a nombre del Ecuador, insta a Perú a revocar la concesión de refugio al presunto corrupto Carlos Pareja Cordero y su hijo, Carlos Pareja Dazón. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador solicitó al gobierno de Perú la revocación de la decisión de conceder refugio a los presuntos corruptos Carlos Pareja Cordero y su hijo, Carlos Pareja Dazón. La justicia ecuatoriana ha instaurado formalmente contra ambos un proceso penal por lavados de activos y por lo tanto el refugio concedido no cabe y además contradice las convenciones internacionales sobre refugiados y contra la corrupción. En un comunicado la Cancillería expresa lo siguiente. La Cancillería entiende que estas dos personas han pretendido sorprender a las autoridades peruanas en su buena fe, aduciendo que son víctimas de persecución política, una circunstancia que ni ha sucedido ni podría suceder ya que Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia que cumple fielmente en todo momento su deber de respetar y hacer respetar los derechos humanos y libertades fundamentales. Por ello, Ecuador confía en una respuesta peruana a la altura de los ideales que inspiran los lazos de amistad y cooperación que históricamente han unido a las dos naciones. La Cancillería, ante la decisión de las autoridades del país vecino, remitió una comunicación al Ejecutivo peruano en la que se recuerda que el lavado de activos es un delito tipificado en los dos países, con una pena que si en Ecuador es de hasta 13 años de privación de libertad, en Perú sube hasta los 15 años sin agravantes. Ecuador, que se reserva el derecho a plantear acciones legales, recuerda en su comunicación a Perú que entre los dos países existe desde el 4 de abril de 2001 un tratado de extradición que establece, entre otros aspectos, que procede la entrega de personas cuando se trate de delitos de corrupción referidos en las convenciones contra la corrupción interamericana y de las Naciones Unidas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La discusión sobre el incremento del salario mínimo actual se llevará a cabo mañana 13 de diciembre por el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Tendrá lugar la primera reunión de los representantes del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para tratar el incremento del sueldo básico unificado del 2018. El organismo definirá hasta el 31 de diciembre el ajuste salarial para el próximo año. En 2016 se usó el porcentaje de inflación anual para el alza del salario básico de este año, incrementando 9 dólares. Finalmente se fijó en 375 dólares. Este año difícilmente se utilizará la misma fórmula que la anterior. Según analistas económicos, si la inflación de diciembre es ligeramente negativa, la anual alcanzará un menos 0,4%. El ministro de Trabajo, Raúl Edesma, indicó que deberían incorporarse en el cálculo otros factores como el número de perceptores para la canasta básica. Más adelante en su Noticiero Ciudadano. Estados Unidos con la intención de enviar nuevamente astronautas a la Luna. Inicio de espacio promocional. Literalmente en la provincia Broche de Oro es Saruma. Una joya engarzada en madera tallada, donde sus balcones parecen aferrarse a las laderas y los tejados una escalera a los cielos. Pronto Saruma se contará entre las ciudades patrimonio de la humanidad. Será un reconocimiento al trabajo y valor artístico de los orenses. Como ningún otro, todo en un solo lugar. Tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Y luego nos da cuenta. Van Gogh. Ahora, la sociedad no lo crees ni las que usamos. Y luego nos da base. Técnico de rampas. Teknico de Andalucía. Técnico de Andalucía. Y luego lo podamos ver. Desde esta semana. Técnico de Andalucía. ¡Gracias! Descubre Ecuador Tú eres quien hace la diferencia La seguridad del peatón es lo más importante Elijamos siempre el camino del respeto Escúchale, mantén la calma, créele y dile que fue muy valiente al decírtelo Asegúrale que no tiene la culpa de lo que pasó y que vas a buscar protección Ahora que lo ves, di no más Fin de Espacio Promocional Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros Ecuador recibe a más de 200 líderes políticos quienes participan del foro regional Para debatir los avances de la salud universal en las Américas Durante dos días, Quito es la sede del foro regional La salud universal en el siglo XXI 40 años de Alma Ata Un encuentro de reflexión y debate acerca del futuro de los sistemas de salud de la región Esta cita que se desarrollará en el edificio de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR al norte de Quito Recibirá a más de 200 líderes políticos Representantes de la sociedad civil Academia Y expertos de países de las Américas Quienes analizarán los avances de las últimas cuatro décadas De la declaración de Alma Ata Para alcanzar el ambicioso objetivo de salud para todos En representación del Estado ecuatoriano Participará la ministra de Salud Verónica Espinosa Quien destacó la importancia de la estrategia médico del barrio La cual se extenderá hasta el año 2019 En todo el territorio nacional De forma progresiva En el encuentro también se examinarán Los desafíos y brechas en el avance Hacia la salud universal en América Y se construirá un movimiento colectivo de abogacía Transparencia y rendición de cuentas En el contexto de la Agenda de Salud Sostenible de las Américas De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud OPS En las últimas cuatro décadas La declaración de Alma Ata Ha sido un eje central de las políticas En pro de lograr la salud para todos Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano A finales del mes de diciembre Estaría listo el informe para segundo debate Del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior Según informó el presidente de la Comisión de Educación Augusto Espinosa El legislador precisó que en los encuentros semanales Con organismos de educación y universidades Se han abordado temáticas consideradas nudos críticos Las mesas de trabajo emprendidas con organismos de educación y universidades Ya generan resultados Según Augusto Espinosa, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Esto en el marco de la construcción del informe para segundo debate Del proyecto de reformas a la LOES Espinosa recordó los aspectos ya consensuados Sin embargo hemos pulido algunos temas de tal manera que la regulación considere los impactos que eso genera en el sistema de educación superior Y que tenga una mayor capacidad de articulación con las instituciones de educación superior En esta quinta reunión con el Consejo de Educación Superior CES Generó el análisis de ciertos nudos críticos Como la creación de una secretaría técnica Que reemplazaría a una de las competencias a cargo del CENESID Espinosa lo explica El sistema en términos generales consideró que es pertinente que el Consejo de Educación Superior tenga su propia secretaría técnica En esta misma reunión se abordó los procesos de intervención, suspensión y extinción de las universidades y escuelas politécnicas Adrián Bonilla, delegado de CENESID Y Enrique Santos, presidente del CES Presentaron sus observaciones Creo que haría falta entregar unas competencias al CES No debe ser más de un mecanismo a usarse Cuando hayan universidades que sin estar intervenidas Tengan evidencias, deficiencias o debilidades de carácter académico institucional Se prevé que el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la LOES Este listo a finales de diciembre Quito se prepara para el cuarto conteo navideño de aves urbano A realizarse los días sábado 16, domingo 17 y lunes 18 de diciembre ¿Quiere conocer más sobre esta actividad? Se lo contamos en la siguiente nota Trece rutas repartidas por los diferentes parques, jardines, cerros zoológicos y reservas naturales Serán los espacios para observar varias especies de aves y conocer su estado de conservación Durante el cuarto conteo navideño de aves urbano A realizarse los días sábado 16, domingo 17 y lunes 18 de diciembre Esta actividad se compone de tres momentos El sábado 16 se realizará la inauguración a partir de las 10 de la mañana en el Parque Rumipamba El domingo 17 se cumplirá con el conteo de aves en las rutas establecidas Y para finalizar el lunes 18, los participantes desarrollarán el desconteo Actividad que estará a cargo del grupo de observadores Aves Quito, organizador del evento Los recorridos por las diferentes rutas se realizarán a partir de las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde Los observadores de aves podrán seleccionar su recorrido entre las siguientes rutas Ruta 1, Rumiloma Ruta 2, Jardín Botánico, Parque Rumipamba Ruta 3, Parque Huápulo, Sendero Ecológico La Vicentina Ruta 4, Parque Metropolitano Chiribulo Ruta 5, Cerro Hilaló Ruta 6, Parque Algarrobos, Reservorio de Cumbayá y Cañón del Chiche Ruta 7, Zoológico de Quito Ruta 8, Parque Metropolitano La Armenia, Cañón de San Pedro Ruta 8, Parque Metropolitano La Armenia, Cañón del San Pedro Ruta 9, Paseo Santa Clara-Sangolquí Ruta 10, Parque Ichimbía, Quebrada de Machángara y La Chorrera Ruta 11, Parque Metropolitano Sur, Parque Metropolitano Las Cuadras Ruta 12, Teleférico, Ruta 13, Parque Metropolitano Huanguiltagua Los interesados pueden inscribirse en las diferentes rutas hasta el jueves 14 de diciembre escribiendo al correo electrónico avesquito.gmail.com La iniciativa es parte de la actividad mundial Conteo de Aves que es liderada por Audubon Internacional organización que busca la conservación de aves El Ministerio de Turismo apoya a estas iniciativas que fomentan actividades de preservación de los ecosistemas naturales permitiendo a la ciudadanía conocer alternativas turísticas que los unen con la naturaleza Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano El Ministro de Agricultura y Ganadería Rubén Flores entregó oficialmente las instalaciones con el equipamiento técnico que incrementará la productividad de cacao de los 360 agricultores de los cantones Río Verde y Eloy Alfaro Incrementar la productividad, reducir costos de producción y darle valor agregado al cacao en el cantón Río Verde, provincia de Esmeraldas es el objetivo de la repotenciación del centro de acopio de la Unión de Asociaciones Artesanales Eloy Alfaro El Ministro de Agricultura y Ganadería Rubén Flores entregó oficialmente las instalaciones con el equipamiento técnico que incrementará la productividad de cacao de los 360 agricultores de los cantones Río Verde y Eloy Alfaro De esta manera los productores superarán los mil quintales de cacao que producen mensualmente para el mercado nacional La inversión del Ministerio de Agricultura y Ganadería para repotenciar el centro de acopio fue de 178 mil 844 dólares y consistió en tecnificar las instalaciones para facilitar el proceso de clasificar, fermentar y secar el cacao Adicionalmente el MAC entregó 183 títulos de propiedad a productores de Esmeraldas San Lorenzo, Muisne, Quinindé, Río Verde, Hielo y Alfaro En total representan 14 mil 600 hectáreas legalizadas que permitirán a sus dueños acceder a créditos en Ban Ecuador Además para producir chocolates con el cacao que cultivan en sus fincas los productores reciben asesoramiento técnico en gerencia empresarial por parte del MAC así como también capacitación en la elaboración de bioinsumos para garantizar una producción libre de pesticidas Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano En la ciudad de Buenos Aires, Argentina se desarrolla la decimoprimera reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio En esta cita que participa el ministro Pablo Campana se tratan temas para fortalecer el sistema multilateral de comercio 164 países miembros de la Organización Mundial del Comercio participan de la onceava conferencia ministerial de este organismo que discute la importancia de preservar y fortalecer el sistema multilateral de comercio incluido su sistema de solución de controversias a fin de promover un comercio mundial abierto, transparente y equitativo En la cita que se desarrolla en Buenos Aires, Argentina participa el ministro de Comercio Exterior Pablo Campana Saenz quien aseguró que el Ecuador tiene la predisposición para continuar trabajando en un proceso inclusivo que basado en los principios de transparencia y equilibrio de la OMC debe manifestarse en todos los temas que se debaten al interior de esta organización El secretario de Estado precisó que el país espera que esta conferencia sea el inicio de una nueva dinámica dentro del organismo la cual permita afrontar los elementos que hacen del comercio la más eficaz herramienta para la reducción de la pobreza el acceso a empleo digno y la protección del medio ambiente El titular del Ministerio de Comercio Exterior resaltó que las medianas y pequeñas empresas ecuatorianas representan el 95% del total de las empresas registradas a nivel nacional y el 15% de las exportaciones no petroleras por lo que estos actores pueden jugar un papel fundamental para el comercio internacional Durante el encuentro Campana se reunió con Eduardo Ferreiros, Ministro de Comercio de Perú y dialogó con Augusto Arosemena, Ministro de Comercio e Industrias de Panamá quien dio a conocer el interés del país centroamericano por firmar un acuerdo de alcance parcial con Ecuador Luis Andrade, Noticiero Ciudadano Más adelante en su Noticiero Ciudadano Estados Unidos con la intención de enviar nuevamente astronautas a la Luna Inicio de Espacio Promocional Si un niño te cuenta que fue abusado escúchale, créele dile que fue muy valiente en contarte lo que sucedió que él no tiene la culpa de lo que pasó y que tú vas a buscar ayuda para protegerlo ahora que lo ves, di no más ¡Suscríbete al canal! Si lo que quieres es vivir una aventura natural El Parque Nacional Podocarpus es tu próxima parada ¡Ven y inhibe la naturaleza! Como ningún otro todo en un solo lugar tan cerca All you need is Ecuador Ecuador es todo lo que necesitas Fin de Espacio Promocional En las noticias del mundo Estados Unidos enviará nuevamente astronautas a la Luna por primera vez desde 1972 Esta y otras noticias en el siguiente resumen internacional Una persona murió y 18 resultaron heridas en una explosión ocurrida el martes en el terminal de gas de Baumgarten en el este de Austria Esta mañana tuvimos una explosión en nuestro sitio en Baumgarten donde comenzó un incendio y en los siguientes minutos la situación se expandió Tuvimos algunos heridos y un muerto en el lugar El terminal de Baumgarten es el principal centro de distribución de gas que llega al país proveniente de Rusia y Noruega Inaugurado en 1959 tiene una capacidad anual de 40 mil millones de metros cúbicos y abastece principalmente al norte de Italia y el sur de Alemania El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo el lunes que tiene la intención de enviar astronautas a la Luna por primera vez desde 1972 Esta vez no solo será poner nuestra bandera y dejar una huella estableceremos las bases para una eventual misión a Marte y tal vez algún día muchos mundos más allá El mandatario firmó una directiva pidiendo a la NASA redoblar sus esfuerzos en las misiones tripuladas al espacio lejano una prioridad para los legisladores del partido republicano y demócrata pero fue vacío respecto al financiamiento y el calendario de la iniciativa Los expertos coinciden en señalar que para llegar al planeta rojo que se encuentra a una distancia de 225 millones de kilómetros de la Tierra se necesitará una verdadera proeza técnica y un presupuesto inmenso Comienza en París la One Planet Summit la cumbre mundial sobre el cambio climático medio centenar de jefes de gobierno representantes del mundo empresarial y filántropos como Bill Gates están invitados a la cita el gran ausente Donald Trump que se retiró del acuerdo de París firmado hace dos años en la capital francesa por 195 países La decisión del presidente Trump de abandonar el pacto de París fue el comienzo de una nueva historia y creo que fue un gran impulso para esta oportunidad colectiva El objetivo de la cumbre es fomentar las acciones públicas y privadas en proyectos de desarrollo sostenible para luchar contra el calentamiento global entre los puntos abordados este martes el refuerzo de las políticas públicas en favor de la transición ecológica o la inversión en proyectos con bajas emisiones de CO2 En la mañana de este martes cientos de activistas se han manifestado en frente del Panteón de París para protestar contra el uso de las energías fósiles bajo el eslogan no un euro más para las energías del pasado Rusia apoya la participación de sus deportistas en los Juegos de Invierno de Pyeongchang competirán eso sí bajo bandera neutral y no con la rusa la decisión la ha tomado este martes la asamblea olímpica de Rusia formada por las federaciones deportivas y los comités regionales la opinión de todos en la reunión fue común nuestros deportistas deben ir a Corea deben competir y conseguir victorias para glorificar a Rusia para glorificar a nuestra tierra la semana pasada el comité olímpico internacional prohibió la participación de Rusia en los Juegos por la infracción sistemática de la regla Santidopaje somos deportistas ellos nos pueden quitar la bandera y el himno pero no pueden quitarnos el honor y la conciencia el patriotismo y el amor por nuestro país está en nuestro corazón así que debemos ir y luchar con el doble de energía la decisión del COI llegó tras un informe de los Juegos de Sochi que ponía de manifiesto que las autoridades rusas estaban involucradas en el programa estatal de dopaje y con esto llegamos al final del noticiero ciudadano muchísimas gracias por habernos acompañado les invitamos siempre a mantenerse en nuestra sintonía y por supuesto acompañarnos en cada una de nuestras emisiones nos volvemos a encontrar mañana un abrazo hasta entonces inicio de espacio promocional tú eres quien hace la diferencia la seguridad del peatón es lo más importante elijamos siempre el camino del respeto si conoces a un niño o niña que ha sido víctima de abuso sexual busca protección inmediata y denuncia no dudes en hacerlo la vida de ese niño puede cambiar si tú le ayudas ahora que lo ves di no más el siguiente es un espacio de interés público secretaría nacional de planificación y desarrollo desde semplades trabajamos para planificar el desarrollo nacional erradicar la pobreza promover el desarrollo sustentable redistribuir equitativamente los recursos y la riqueza y garantizar los derechos individuales colectivos y de la naturaleza como lo dicta la constitución de la república el plan nacional de desarrollo 2017-2021 toda una vida se construyó con los aportes de la ciudadanía gremios organizaciones sociales academia entre otros que fueron recopilados mediante un proceso participativo que recorrió todo el territorio ecuatoriano este instrumento de planificación que es de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para el privado está pensado a largo plazo y se articula con los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 año en el que como país celebraremos 200 años de vida republicana el plan se divide en tres ejes nueve objetivos con sus respectivas políticas metas e intervenciones emblemáticas el primer eje es derechos para todos durante toda la vida el segundo eje es economía al servicio de la sociedad el tercer eje es más sociedad mejor estado el desarrollo territorial y la sustentabilidad ambiental son los pilares del plan nacional de todos los ecuatorianos CEMPLADES desarrolló 12 foros en los que participaron 3.557 ciudadanos con 11.381 aportes relacionados con temas como economía impulso a la producción garantía de derechos colectivos entre otros bueno lo vivido desde el día de hoy es histórico para los pueblos y las nacionalidades nos permite también plasmar propuestas a futuro no queremos que eso se quede en papel en letra muerta yo creo que todos somos responsables de lo que va sucediendo y hacia donde queremos que el país vaya creciendo desde el mes de junio el portal web plan para todos registró 18.419 visitas y 1.356 aportes a través de los foros virtuales mediante distintos talleres y reuniones los representantes de las distintas funciones del estado consejos nacionales para la igualdad gobiernos autónomos descentralizados y organizaciones sociales aportaron a la elaboración del plan que también incorpora las propuestas del diálogo nacional luego de estos procesos participativos de construcción del plan nacional de desarrollo 2017-2021 toda una vida se presentó el documento a la asamblea ciudadana plurinacional e intercultural para el buen vivir el 31 de agosto de 2017 en la ciudad de Cuento con los aportes ciudadanos incorporados al documento el consejo nacional de planificación lo aprobó por unanimidad el 22 de septiembre pasado en el consejo nacional de planificación participan el presidente de la república semplades consejos sectoriales gremios de los gobiernos autónomos descentralizados consejos nacionales para la igualdad consejo de educación superior y representantes de los ciudadanos de esta manera se consolida el instrumento de planificación que orientará las acciones de nuestro gobierno y del país durante los próximos cuatro años así fortalecemos el compromiso de trabajar en conjunto para lograr este propósito que expresa el pensamiento del presidente Lenín Moreno Garcés nada para ustedes sin ustedes la ruta está trazada nos proyectamos hacia un ecuador que aprovecha sus capacidades para un mejor futuro con una ciudadanía comprometida y activa planificamos planificamos para toda una vida en los seis meses de gestión el ministerio de educación ejecutó programas por la educación alfabetización cuidado ambiental fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe dentro de sus ejes de calidad infraestructura y protección de derechos campaña todos ABC planifica alfabetizar a 200 mil personas hasta 2019 en la actualidad se registran 118 mil 49 inscritos TINI propuesta pedagógica ambiental incluye la metodología tierra de niños niñas y jóvenes para el buen vivir que involucra a los estudiantes con el currículum y el cuidado de la naturaleza más unidos más protegidos es un compromiso social para la elaboración de un sistema de protección de derechos de la comunidad educativa mediante políticas que garanticen espacios de convivencia armónica y de paz campaña Yo Leo es una herramienta para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de la ciudadanía mediante el acceso a la información al conocimiento y al disfrute de la lectura fortalecimiento del sistema de educación intercultural bilingüe se entregaron alrededor de 38 mil textos escolares y guías de docentes en Cofán Quichua Shuar y Chiviar el gobierno nacional se compromete por una educación inclusiva de calidad y de amplia cobertura en el Ecuador Gobierno de la República del Ecuador el gobierno de todos El servicio de atención de salud móvil es el servicio integrado de salud transversal a todos los niveles de atención que tiene como principio la movilidad e itinerancia a través del cual se provee prestaciones de salud móvil en situaciones de urgencias emergencias transporte y atención directa a usuarios y pacientes este servicio tiene dos modalidades a. servicio de ambulancias b. servicio ambulatorio móvil de atención y apoyo servicio de ambulancias es el servicio brindado mediante vehículos sanitarios especiales con el componente de talento humano específico y equipamiento correspondiente se divide en dos tipos de servicios uno transporte primario o atención prehospitalaria gestión para la emergencia dos transporte secundario gestión para transporte entre establecimientos para el transporte primario o atención prehospitalaria el ministerio de salud pública cuenta con 289 ambulancias operativas a nivel nacional las cuales se encuentran articuladas al servicio integrado de seguridad ECU 911 en donde el centro regulador de emergencias y urgencias CREU del ministerio de salud pública realiza gestión sanitaria en 16 centros y 3 salas desconcentradas a través de 52 consolas de salud destinadas al soporte monitoreo y acompañamiento del transporte primario que presta sus servicios las 24 horas los 365 días del año además se cuenta con transporte sanitario aéreo y o ambulancia aérea para el traslado urgente por vía aérea de un paciente que se encuentra en lugares de difícil acceso y en condición crítica las misiones se realizan en conjunto con otras entidades gracias a convenios interinstitucionales y al apoyo del comando conjunto de las fuerzas armadas y comandancia general de la policía nacional el servicio ambulatorio móvil es un vehículo capaz de llegar a zonas de difícil acceso presta su contingente en situaciones de emergencia y desastres movilizándose a cualquier lugar del territorio nacional que se requiera brindando atención integral de salud se divide en dos tipos de servicios uno unidades móviles de atención y dos unidades móviles de apoyo a nivel nacional se cuentan con las siguientes unidades móviles 36 unidades móviles generales que brindan atenciones ambulatorias de baja complejidad realizan acciones de promoción prevención de salud y apoyan a todos los niveles de atención cuenta con los servicios de medicina general o familiar odontología psicología enfermería seis unidades móviles quirúrgicas que presta servicios de salud en atención quirúrgica ambulatoria como apoyo al nivel hospitalario dos hospitales móviles que prestan servicios de salud específicos en atención quirúrgica de mediana complejidad como apoyo al nivel hospitalario es autocontenida y autosuficiente que se despliega instala y expande con rapidez para satisfacer necesidades inmediatas durante un tiempo determinado unidades móviles de apoyo constituyen aquellas que brindan servicios de salud especializado el ministerio de salud pública dispone de dos unidades móvil de diagnóstico oncológico ubicadas en Quito y Guayaquil este vehículo presta servicios de prevención y promoción para el diagnóstico oportuno de tumoraciones en especial de cáncer de mama y útero donde se realiza estudios de mamografía colposcopía ecografía y de laboratorio clínico básico en apoyo a los establecimientos de salud del primero y segundo nivel de atención el servicio de atención de salud móvil a través de sus ambulancias terrestres y aéreas centros reguladores de emergencias y urgencias unidades móviles de salud y hospitales móviles garantiza la atención emergente y urgente a la ciudadanía brindando una atención de calidad y calidez en el momento que se suscita la emergencia contingencia o desastre en esta actividad enseguida pues me percaté de que había oportunidades con el reciclaje recogiendo desechos de cartón papel plástico y más adelante se incorporaba lo que es metales ferrosos plástico y todo eso hice una microempresa una compañía que comenzó a trascender el recor en esa época yo ya comenzaba a pensar en el ambiente y desde hace esa época te decía yo reciclar el futuro y ahora digo el futuro es hoy el trabajo de reciclaje es una actividad bastante interesante porque no solamente es una fuente de trabajo de una empresa normal sino que tiene la oportunidad de ayudar a muchos microempresarios a gente que se dedica a esta actividad espacios de divulgación científica nosotros estamos conectados con la madre tierra a través de estos alimentos y que hoy queremos volver a reconectar nuestro estómago con el cerebro esta es una sanoría agroecológica lo que usted está comprando está comprando salud y es muy buena para la vista hasta la partícula más pequeña de un producto agroecológico se compone de una biología saludable ya que estos alimentos se cultivan aplicando materia orgánica y minerales un conocimiento generador de vida que nuestros pueblos indígenas vienen utilizando por milenios sin embargo en los últimos años la ciencia se ha acercado a estos saberes y los ha denominado agroecología una visión que integra varias prácticas como la permacultura la producción orgánica y el reciclaje biológico pero es también un modelo de cadena productiva rentable para las familias y comunidades campesinas que basa su producción agrícola en conservar el equilibrio entre nosotros los humanos y la naturaleza yo sí me siento orgullosa de ser productora orgánica agroecológica en los andes ecuatorianos cerca a la línea de la mitad del mundo viven Marcia y Margarita ellas son parte de un grupo de campesinas emprendedoras que ofrecen sus productos en la feria agroecológica que organizan cada domingo en la población de la esperanza ellas dieron un giro completo a su forma de producción convencional ya que antes tenían monocultivos es decir sembraban un solo producto y utilizaban agrotóxicos para aumentar producción vender y tener más ingresos es lo que la llamada revolución verde propone como modelo de desarrollo para el agro sin embargo Marcia experimentó que la salud de su familia se deterioraba frecuentemente y ella lo asoció al uso constante de los agrotóxicos poníamos los químicos porque aumentaba la producción pero ahora no sembramos así porque nos enfermábamos cada mes al doctor cada vez al doctor no ahora no ya sembramos junto con sus compañeras comprendieron que si la tierra no tiene tóxicos su vida y sus productos gozarán de buena salud y para controlar plagas recuperaron ancestrales fórmulas naturales que sus padres les enseñaron cuando hay plaga de gusanos yo cojo el ají ajo paiteña les licúo le tengo dos días de fermento y de ahí le baño a la planta también aparece la mariposa esa pequeña que le acaba el tomate le hago caldo ceniza carbón para que se muera la plaga más antes sembrábamos nosotros 15 plantas hoy en día sembramos mil plantas para venir acá a vender productos que son expendidos en la feria agroecológica la esperanza que es el resultado del trabajo campesino organizado y el efectivo apoyo del gobierno autónomo descentralizado de pichincha es por esto que tras una sencilla zanahoria agroecológica hay toda una sabiduría milenaria y vital que resurge como una alternativa a la alimentación en el planeta una lechuga natural no es amarga es dulce y ya está lista para llevar a la feria cambiar el esquema mental de individual a colectivo para vender nuestros productos a la industria para vender a las grandes ciudades para exportar incluso en beneficio de la salud en beneficio de la farmacéutica en beneficio de la cosmetología en beneficio de toda la humanidad el rol del gobierno provincial es una entidad de apoyo a los campesinos la asociatividad un planteamiento que se fortalece con argumentos científicos por importantes círculos de investigadores y académicos los países latinoamericanos y el ecuador sin excepción estamos abocados a discernir entre dos modelos un modelo de las grandes corporaciones una aplicación poco responsable de elementos tecnológicos que terminan afectando la vida humana y además los ecosistemas y por otro lado está el desarrollo de un modelo de agricultura en cuyo eje está la agroecología en esos dos modelos la universidad se ha posicionado con claridad para apoyar la agroecología que este es el momento que se junte que entienda la universidad que hay otro tipo de saberes que no están dentro de la academia que están acá afuera que están en el campo no estamos en contra de la tecnología más bien usarla de manera adecuada aquí si hay química química que no causa daño como pueden mirar la matita de papa esta papa tiene apenas dos meses no hay ningún tipo de plaga o enfermedad porque le hemos incorporado el abono orgánico que es el bocachi que lo incorporamos el suelo de manera natural nos puede dar todas las herramientas que nosotros necesitamos así que la agroecología es una alternativa de vida para que el campesino no se vaya a la ciudad que se quede acá en el campo que se quede produciendo junto a su familia pero además generamos mano de obra y generamos también salud a quienes consumen estos alimentos en la ciudad en Quito la universidad andina Simón Bolívar y el showroom del Mindalae apoyado por el GAT provincial de Pichincha tienen ferias permanentes de alimentos agroecológicos y con valor agregado productos bioseguros que cumplen su ciclo al llegar a nuestras mesas para consumirlos y el convenio específico que firmamos con el GAT de Pichincha y la universidad andina es precisamente para apoyar a la agroecología el apoyo al pequeño productor que ingrese al mercado y que pueda vivir de su trabajo pero a su vez el tener la gloria de un producto sano y recuperando muchas veces nuestras semillas y nuestras tradiciones los conocimientos que por miles de años fueron la base nutricional de las grandes civilizaciones de América son ahora un referente científico que permite recuperar el equilibrio vital de nuestro planeta y lo más importante conservar nuestra salud no solamente de buscar una cuestión económica sino una cuestión espiritual de la gente conectada con la tierra espacios de divulgación científica para mí la agroecología no es un concepto porque yo la vivo es parte de mi cotidiano y de mi vida Manuel es parte de un emprendimiento campesino del noroccidente de Pichincha ellos producen chocolate elaborado con cacao fino de aroma que es cultivado con una base científica que utiliza milenarias técnicas andinas para mantener armonía con la naturaleza técnicas que actualmente son apreciadas en todo el mundo ya que logran mantener un equilibrio saludable entre los seres humanos sus entornos naturales y su sustento económico es lo que conocemos como agroecología es este círculo que te permite vivir es una forma de vida la agroecología la tierra que está preparada con los microorganismos y con gusanitos nos da estos productos estas acelgas bien grandes completamente sanas Mercedes también practica esta agricultura saludable en la zona de Cayambe ella comenzó rehabilitando la tierra de su parcela que había sido degradada por los monocultivos de rosas que abundan en el sector y la falta de agua desde hace años recogen las zonas altas de las montañas bacterias andinas las cuales cargan de material biológico a la estéril tierra este nuevo material es mezclado con desechos orgánicos y estas lombrices californianas con su metabolismo producen una tierra negra viva llena de nutrientes perfecta para el cultivo nos ayudan las lombrices a descomponer hacen este gran trabajo nos ayudan a descomponer y luego esto va directo a la tierra este que estamos observando aquí es un babaco agroecológico en esta misma tierra cultivado a base de abono orgánico con mi esposa hacemos el viol todas esas cosas y colocamos a la planta de babaco prácticamente aquí una planta está cargando entre 25 y 30 babacos la agroecología hace diferencia de la agricultura convencional ya que produce sin agroquímicos se basa en la diversidad de cultivos en un mismo terreno contraria al monocultivo extensivo de la industria alimenticia mundial y lo más importante fortalece las identidades comunitarias y sus economías el científico Jaime Brey nos explica su importancia este ancestral proceso de la agroecología que es una agricultura de la vida cuidar el agua desarrollar un principio comunitario solidario una postura de desarrollar los pequeños emprendimientos agrícolas en lugar de estas grandes corporaciones que concentran todos los beneficios y socializan los daños así es una alternativa al modelo de desarrollo en una alternativa además económica que puede sostener cubrir las necesidades del país los agricultores agroecológicos reciben un importante apoyo que se ve plasmado en el convenio entre la universidad andina Simón Bolívar y el gobierno antónomo descentralizado de Pichincha para brindar apoyo técnico-científico abrir ferias comunitarias y ofrecer alimentación saludable a la población vulnerable el consejo provincial en especial a nosotros nos han apoyado con el curso de realizar los violes y es un muy buen apoyo en el caso de la universidad andina hemos llegado a tener esta relación de compartir nuestras experiencias de coordinar muchas acciones es que hemos desarrollado el programa Andina Eco Saludable una plataforma que une por un lado la academia que es la universidad con las comunidades de productores agroecológicos con los gobiernos locales en este caso el gobierno de Pichincha el GAT de Pichincha y también el GAT de Cayambe en esos gobiernos locales hay esta total apertura por impulsar la agroecología y esta producción limpia hay una voluntad política clarísima de hecho el GAT Pichincha tiene una ordenanza muy importante que favorece la agroecología estas importantes acciones interinstitucionales son parte de una visión renovada científica sobre la alimentación la vida de los seres humanos y nuestra relación con la naturaleza entendidas como el resultado de un modelo de desarrollo que apuesta por la vida soy feliz para mí la tierra ha sido vida la salud y nos ha ayudado muchísimo a tener armonía con la naturaleza en un próximo reportaje conoceremos otros emprendimientos agroecológicos y donde podemos adquirir estos saludables alimentos en el ecuador nos alimentamos de las manos campesinas y del pequeño productor en el ecuador A nosotros, gracias a Dios, en primer lugar dando gracias a Dios porque Él nos da la vida, salud, todo. Y en primer lugar a Él que ha dado la inteligencia al gobierno también, también es nuestro dinero mismo que hace las obras y gracias a Dios de eso le agradecemos por esa vía que nos ha dado. Y ahorita podemos sacar nuestros productos a cualquier lado, podemos llevar a otras ciudades, a Riobamba, a Guaranda, a donde sea podemos sacar nosotros nuestros productos. Ahorita están facilitando, tranquilo. No, ya no están sufriendo nada. Antes un pequeñito no era camino tan grande, nada no era. Ahora está suficiente andar. Para todos es beneficio. No es para uno ni para otro, no más, es para todos. Es beneficio grande. Le hablo a una persona que cuando llegó aquí, en toda la provincia de Bolívar no había un metro de camino asfaltado, no había. En esta parroquia no había un metro de camino, ya. Y han dado años y años, de día y de noche, a pie. ¡Gracias!